Segunda encuesta que se realiza en el municipio de Ituango con el politólogo, encuestador y periodista Dairo Calle. Por favor Dairo, ¿me puede decir cómo van las cosas en este momento en la política de Ituango? La política de Ituango para la alcaldía la va a ganar el Partido Conservador con el candidato Javier Pari. Se va a sacar una votación entre 3.600 y 3.800 votos. O sea que no cambia nada a la primera... No cambia, no cambia, no cambia. Bueno, ¿cómo calcula las cosas? Que Javier Parias, Eano, que el segundo candidato, ¿cómo? Más o menos aproximadamente, ¿qué votación se va a sacar? El segundo candidato del Partido Liberal va a sacar entre 1.600 y 1.800 votos. Va a aumentar un poquitico la votación, la votación de ellos siempre ha sido 1.200 votos. Bueno, ahorita usted me podría decir más o menos cuáles son los candidatos al Consejo Municipal por el Partido Conservador los que van más opcionados. Bueno, los más opcionados para el Partido Conservador en Ituango sería Arley, o sea, Alias Chiquillo, Viviana Carvajal, Diego Monroy, Lucía Valencia, Dayro Correa. ¿Cuántos serían hasta ese momento? Serían seis, pero yo veo uno flojito. ¿Cuál es el flojo? ¿Me lo podría decir el nombre? No se lo voy a decir, me lo voy a reservar. Bueno, y entonces los otros partidos, ¿cómo los ve? ¿Muy flojos o van bien? Los otros partidos, pues de todas maneras, muy flojos, porque yo soy conservador. Bueno, pero entonces dígame, el Partido de la U, ¿cuántos concejales preferirían? Partido de la U, saca un concejal, el SAC. ¿Y quién sería? ¿Sabe el nombre del concejal? No le sé el nombre en nuestro momento. ¿Paisanito, el del CEDRAL, piensa usted? No le sé decir, pero va a sacar un concejal. Bueno, dígame, ¿cambio radical? Cambio radical, saca tres. ¿Y usted podría decirme quién es? Ah, yo le digo, yo le digo dos, que le sea el nombre. Sería... Adán Endeider, ¿o qué? Adán Endeider, Guzmán, Monton Julio y el otro también, Melo Reserva. Pero yo sé que en estos momentos no está bien claro en las cosas. ¿Me podría ser más claro con la encuesta para los concejales? Para los concejales, por eso le estoy diciendo. Bueno. Tengo dos hijos, tengo uno en duda, que tienen que trabajar un poquito. ¿Del Partido Liberal? Del Partido Liberal, como le digo, Iván Graciano. ¿Y otros dos? ¿Cuáles deberían los otros dos? Del Partido Liberal llega una mujer allá. ¿Usted qué cree, que al CEDRAL de la Granada sube o no? Ah, sí, es por el Partido Liberal, no sube. Bueno, y dígame, por el Partido Verde, ¿Humberto Vélez cree que sube? De pronto repite Gildardo Zulvaga. ¿Y Humberto Vélez? No creo que sube. Es el Partido de la... Bueno, y dígame, y dígame... Ah, ese es el del Arcoiris. ¿Cuál es? El Humberto Vélez del Arcoiris. ¿Y por qué? Ah, yo eso no lo sabía. El Arcoiris está aquí, mañana allí, pasado mañana acá, y no se ha ubicado todavía, no se sabe qué es. O sea que no se... no pues, ¿dónde está? Ah, bueno, y bueno, realmente me dice, ¿qué opina del candidato Fernando Torres? Del candidato Fernando Torres, le va a ser más serio con el Partido Conservador. Bueno, y a ver qué más otros candidatos hay. Esa niña de... ¿Qué es de Pasquitán? Yadis. Yadis. Ese es el Partido... O sea, del cambio radical. De cambio radical. De pronto es la que yo estoy diciendo que... Que pronto sube. Que de pronto sube, sí. Tiene que trabajar un poquitico más durante estas 40 horas que faltan, pero... Bueno, yo hemos visto que todos los representantes del Consejo están trabajando demasiado. O sea, que la... Bueno, quiere decirte que el domingo, ¿cuántos candidatos hay hasta el momento? ¿Cuántos partidos son? En este momento de Nituango serían cuatro partidos. Cinco. De la U y Verde. Bueno, entonces serían 65 candidatos. Se sacan 13. Entonces van a haber 58 emboscados o como es la cosa. Van a haber 58 emboscados. Ah, pero si hay una cosa. Yo estuve hablando con la organización de los cuerpos de bomberos de Itagüí en Vigado. Si no tenemos que tener esas máquinas para apagarlos, pedimos ayuda a los bomberos de Medellín. Para que apoyen los bomberos de Itagüí para apagar los quemados que en primeros, segundos y terceros grados... Ah, bueno, entonces ya nos podemos despedir de toda la ciudadanía, de toda la población de Itagüí. Claro, nos podemos despedir de toda la ciudadanía de Itagüí. Ah, y los invito el próximo domingo a tomar decisiones. No deje que nadie decida por usted. Decida usted personalmente. Listo. Muchas gracias, hombre, señor periodista. A la orden.